La sensación de libertad a la hora de atravesar las carreteras y el rugido de los motores atrae a cada vez más aficionados a las motos. Durante los fines de semana de verano se incrementa la vigilancia en las carreteras más frecuentadas por motoristas. El cumplimiento de la normativa impulsa una nueva campaña informativa con un claro mensaje. Te queremos de vuelta, te queremos seguro. Hay que respetar las normas de seguridad, hay que levantar el pie del acelerador, cuidado con las distracciones, los móviles que están generando muchos problemas y por supuesto rechazo absoluto al consumo de drogas y de alcohol. Lo que queremos es visualizar y disminuir la sinestralidad vial y las víctimas que los accidentes de tráfico producen. Antes de salir a carretera revisar los elementos de seguridad, el casco y las prendas homologadas como estos chalecos. Una vez que Dios no lo quiera te caigas, te separas de la moto, esto tira, lleva un pistón explosivo y se dispara con un aire. Cumpliendo con las normas de seguridad, los motoristas se ponen en carretera casi todos los días. Piden al resto de conductores respeto. La idea es respetar las normas y cumplir un poco con las normas de la sociedad. Esto es una cosa que es obvia. Demandan mejoras en las vías, pero sobre todo prudencia en la carretera.